En Pichilemu se realizó el lanzamiento provincial del Fondo Nacional del Adulto Mayor, programa de Senama que entrega recursos a organizaciones de personas mayores para que desarrollen sus proyectos. Con estos fondos, los clubes pueden, por ejemplo, ampliar sus sedes, comprar implementación u organizar diversas actividades, por lo que con ellos se promueve la participación social y autonomía de los adultos mayores. Fue así que las autoridades encabezadas por la Intendenta Morín Contreras y la Directora Regional de Senama, Patricia Torrealba, entregaron a las agrupaciones presentes los formularios para postular este fondo y también la buena noticia del aumento de los recursos para Cardenal Caro. Este fondo es muy importante para los clubes adultos mayores. Aquellos adultos mayores que están organizados y que se reúnen periódicamente saben que este fondo es el que le permite hacer varias cosas. Hay algunos adultos mayores que resuelven, por ejemplo, ampliar su sede, algunos implementan su cocina, otros les ha tocado, recuerdo, hacer un sector así como para asaditos para los adultos mayores, otros optan por viajar, otros por capacitarse, en fin. Este es un fondo muy importante para las organizaciones constituidas de mayores porque les permite postular y poder tener ingresos adicionales para realizar actividades durante el año. Primero estamos haciendo como nuestra Presidenta nos ha indicado, ¿cierto? Descentralizar. Hoy día estamos entregando los formularios para que los clubes de adultos mayores de la provincia de Cardenal Caro puedan postular a este Fondo Nacional del Adulto Mayor que está dirigido especialmente a aquellas agrupaciones que tenemos en todas las comunas. Y la importancia también era traer una buena noticia para la provincia de Cardenal Caro que dentro del aumento, ¿cierto?, de los recursos para estos proyectos se consideró un aumento significativo este año para la provincia de Cardenal Caro. Los asistentes se mostraron felices con esta información ya que más clubes tendrán la posibilidad de adjudicarse a este beneficio. Bueno, es interesante, uno siempre aprende un poco más, conoce un poco más y para el club ha sido beneficioso. Hemos participado en varios proyectos que hemos ganado y hemos salido a pasear mayormente. Nosotros lo que necesitamos, y hemos estado con la Presidenta hace poquito, donde le pedimos que fueran más fondos para los viajes, porque eso es lo que quiere el adulto mayor, viajar. El Fondo Nacional del Adulto Mayor contribuye a la protección de los derechos de los adultos mayores, promueve sus potencialidades y fomenta su integración social como sujetos activos de la comunidad.